¡Suscríbete! 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 ¡Sara! ¿Estás viniendo detrás de nosotros? ¿Te mataste o te suicidaste aquí cerca? Gracias. Desactiva alguno de los sensores, o bien lo que hay en la ventana por lo que está en el suelo, sin miedo. Vamos a intentar no movernos mucho, hay mucho polvo en suspenso. Vamos, entonces dale un poco de transformación para abajo, compañera. Hay mucho polvo. Es que está viniendo detrás de nosotros, nos está pidiendo ayuda, pero tiene miedo de manifestarse. Podemos hacer la cruz de fuego allí ahora. Nos están diciendo que podíamos hacer una cruz de vela. Allí en el entorno. Sí, sí. Lo que pasa es que la vela, esa llave tú la luce. Damos un poco afronta. Podemos hacer la cruz de fuego allí, en la salida del TNC, y luego dejaremos unas velas. A ver, perdemos un alante. ¿Vamos para allá? Sí. Para ahí ponemos un alante de incienso. El bicho es un alante de acá. Bueno, nos llevo el alante de ahí. Vale, date luz, compañera, tú. Vale, ese es porque no lo ha apagado Pedro. Ya. Y con los aparatos lo detecta, ¿vale? Sí, claro, ya está salida. ¿Aquí esto? Sí, qué bien. Me parece una ofería. Sí, sí, sí. Salida. Estos grandísimos. Sí. No, 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 no. Te he visto como... Ah, vale, no. Pero el del... Puedes hacer poco. Tal vez hay que hacer más freso aquí, ¿no? Sí, ahora sí. ¿Qué es lo más pesco ahora? 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 ¿Has escuchado el golpe? Sí ¿Puedes acércate a alguno de los aparatos si necesitas mi ayuda? Acércate sin miedo, no te va a pasar nada Mira la vela ¿Veis la vela? Sí Dale un poco de luz compañero Voy a quitar las ramas de aquí para que se vea Cuida con los pinchos Se difumina la imagen Sara, si necesitas que te pongamos más vela Súbela más Súbela Si necesitas que te pongamos más vela ¿Estás viendo? ¿Estás viendo? ¿Dúnde va a ir a la compañero? Súbela Súbela más Si necesitas que te pongamos velas Necesitas luz, ¿verdad? No te va a apagar la vela, ya se va a apagar Es que no tiene ya Hay alguien que te está impidiendo Manifestarte Un golpe ahí, vale Nos alejamos, no, no, te quedas tú ahí Nosotros nos retiramos, vale Nos retiramos nosotros Vamos retirándonos para atrás ¿Puedes activar alguno de los sensores? En ningún momento he venido a hacerte daño, vale Vengo a ofrecerte mi ayuda ¿Puedes subir más la vela? Súbela más ¿Necesitas otra vela para coger más luz? Súbela Dime No veo, espérate No, no, tranquila, estoy aquí No, no, ya, ya, pero ya no te veo Yo te veo a ti, pero tú a mí no Toma No me gusta mucho en el tabú ¿Está hiela? Sí, estoy hiela Sara, a través del aparato que tengo en mi mano Ay, qué susto, me has pegado Ojo mío, no me he venido así detrás Que a mí me mata Fue un susto La próxima vez te vengo cantando, compañera No, es que me has asistado, de verdad No me lo esperaba ahí detrás Así que ella compra lo mejor Para, a través del aparato que tengo en mi mano Te puedes comunicar conmigo, ¿vale? ¿Necesitas ayuda? Al hombre que hay aquí ¿Por qué no deja hablar a Sara? Estos compañeros Uff Sí Uff No sé si lo habrán visto Lo del directo Pero yo he visto las o más Una cara por la puerta No estás solo Sara, ¿necesitas ayuda? ¿Puedo ir a volver a tocar el pelo de mi compañera? ¿Qué ha sido eso? No tengo más compañera Ni un milímetro Nada No, no, si es que tengo un frío No te preocupes Moves Después se va a ver Si tienes una sombra Me estás haciendo una foto Si puedo Puedes subirle más el pelo No tengo más ni un milímetro No, no, si es que tengo un frío ¿Quién es quien está detrás de mí? ¿Sí? 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 ¿Quién eres tú? ¿Me puedes dar tu nombre? Es que me está tocando hasta la espalda Lo que es la punta del pelo compañera es que se mueve hacia arriba hacia abajo se rechiva y quedamos para arriba Creo que el cable está grabando un vídeo Sara, ¿eres tú la que me estás tocando mi pelo? No, es un hombre Me gustaban mucho las mujeres ¿Te gustaban mucho las mujeres? ¿Te gusta mi pelo porque tu mujer lo llevaba así? ¿Tu mujer tenía el pelo largo igual que yo? Buah compañero Tengo la espalda No, no, si es que el pelo sube y baja En la parte de atrás del pelo voy a colocártelo bien la... Sí, sí, pero es que me están echando para delante, ¿sabes? Como si lo tuviera apoyado a mi espalda Mira, te están echando para arriba ¡Buh, buh, 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 buh! ¡Ven, tétate! Es la punta esta del pelo Aquí esta La que sube y baja Si es que no puedo ni mover el cuello O sea, que es que no puedo ni moverme Tienes que relajarte, compañera Relájate porque está muy... No te muevas ahí Debes sacar ahí así Tienes que relajarte Intenta relajarte, ¿vale? Si yo estoy relajado, que pasa que no me puedo mover Tengo la presión en la espalda Ya, pero intenta relajarte Cuando tú quieras te retiras No lo dices, te retiras, ¿vale? Vale, vale Al hombre cae aquí Al hombre cae aquí A que le está tocando el pelo a mi compañera Su mujer Tenía así el pelo como mi compañera Si es así sube el pelo Por la parte de abajo Si Si Ha dicho si Intenta subir el pelo, por favor No tengo la compañera Porque la sombra, sabes, va y viene Cuando tú lo digas, lo dejamos, ¿eh? Si, voy a parar un poco, ¿vale? ¿Vas a parar? Si Vale, paramos piruón O... Ufff... ¿Qué es la piruleta? La... se la he dado a Pedro Pero... Vuelve bien Parece que no te puedes... No te puedes mover No, 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 si es que me habían dejado así Vale, vale, intenta relajarte, ¿vale compañera? No, si yo estaba relajada Estaba tranquila, no estaba... Pero notaba la presión esa en mi espalda Vale... Están... Están... Yo creo que para mí quiere estar despistando Para no... Para no ayudar a la chica Están alzando el pelo Si, se estaban alzando atrás el pelo No, no, si es que... Pero estás helada Si estoy helada, helada Está congelada Yo notaba... Aparte de que me estaban... Está helada, está congelada Aparte de que me estaban tocando el pelo, ¿vale? Yo notaba como que me estaban acariciando toda la espalda Y se me estaban echando así encima Por eso yo estaba así Porque no podía moverme Porque era como que lo tenía... Abrazado a ti Agarrado a mí, ¿sabes? Es que... Es que un compañero mío Es que cogía así a la mujer por atrás siempre ¿Cómo? Y le tocaba mucho el pelo Uff... Estoy helada, además... El pelo lo tenía, ¿qué? Igual que tú, de largo Mira esto No, si yo te he tocado ahora mismo Cuando yo te comparte la piruleta Y estás congeladita La botella de agua está en... Voy a por ella, cuchis Sí, porque tengo la boca A ver si está rey Prueba un poco Prueba un poco con la piruleta, a ver Compañera... Dime Tú dile a la chica Como va a interactuar más... Se ve que interactúa más contigo Dile que... Que porque el hombre quiera evitar Si tú no la vas a ayudar Tú dile que la vas a ayudar Vale Sara Aunque el hombre no te deje Que yo te ayude Tú acércate a mí sin miedo, ¿vale? Yo te voy a ayudar Te voy a llevar a la luz, ¿vale? ¿Eh? Gira un poquito... Gírate más a la derecha, compañera Ahí... Vale, ahí... Si es que no se te vaya la... ¿Quieres que te ponga otra vela? ¿Por qué no activas alguno de los sensores? No tengas miedo Aunque el hombre que haya aquí no te deje Tú acércate, no te va a pasar nada Estoy aquí para ayudarte TZA Sara ¿Pareciste en un accidente de tráfico ¿O te suicidaste? Sí, sí, aquí se nota ahora mucho frío, ¿eh? Se le da ahí, se le da ahí, se le da ahí adentro, ¿vale? Sara, si te suicidaste cerca de aquí, sube más la vela. Súbela. Hicieron daño, ¿verdad? Mira, mira, hasta parece que aquí irá a apagar. A lo mejor se rompe. Sara, ¿falleciste en un accidente de tráfico? No, yo creo que se suicidó. Porque cuando digo lo de suicidarte, mira la vela. ¿Te suicidaste, verdad? No sé apagar la vela. Digo que es que quiero coger como que más energía. Pero es que se nos va a apagar la vela. A mí me viene más que fue un accidente, compañera. ¿Acidente? Sí. ¿Tuviste un accidente cerca de aquí? Es que la vela también puede... Si tuviste un accidente cerca de este restaurante, sube la flama de la vela. Súbela. Si fuera un accidente. Si fuera un accidente, sube la llama de la vela. Un golpe. Un golpe, por ahí dentro, sí. Mira la vela. En cuanto hemos dicho que hay un accidente, ha subido la flama de la vela. ¿Has tirado el agua? ¿Has tirado el agua, Pedro? Echa un trago, compañera. Echa un trago, echa un trago. ¿Tienes las manos manchadas de sangre? Si es así, puedes activar uno de los sensores. Mira la vela, la vela, sí. Vamos a formular unas preguntas. Mientras que no venga tráfico, como pasa por aquí al lado de una carretera, y vamos a hacer unas preguntas a ver. Así en silencio. Así pasa la ruida del camión. Sara, el día que tú falleciste, ¿ibas con tu pareja? ¿En el mismo vehículo? ¿En el mismo coche? ¿Sabes qué me viene, Miguel? No. Igual que cuando lo de la monja, lo que pasó en... ¿La monja? Sí, lo de la... Sí, la casa de la curva. Un parecido, un parecido. Sí. Sara, ¿qué edad tenías cuando falleciste? Miren. Sí. 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 No. Sí. Sí. Estoy. Sí. 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 Sara, ¿quieres que te pongamos agua? Si quieres que te pongamos agua, házmelo saber a través de algún aparato. Te ponemos un vaso de agua. Yo creo que a través de algún aparato no va a interactuar porque le da miedo. Yo creo que está interactuando más a través de la vela. ¿De la luz? ¿De la vela? Sí. Sara, ¿necesitas que te ponga un vaso de agua? Que parece que cuando hacemos la pregunta, el sí coge la fuerza. Mira, mira. Sara, si necesitas agua, súbele más la flama a la llama, a la vela. Súbela más. Si necesitas agua, sube la luz de la vela. Si necesitas agua. Otro golpe. Ahí dentro. Sí. Vale, le vamos a poner un poquito de agua. Le pongo un vaso. Sí. En cuanto venga, le ponemos el agua y haremos la luz de fuego, ¿no? ¿Sara? ¿Otro golpe ahí, dentro? ¿Puede ser? Sara, ¿qué edad tenías? ¿O qué edad tienes? Mira, eh, pareja. No sé, me ha venido un nombre de pareja, no sé por qué. ¿Podrías hacer las preguntas tú? Que parece que interactúan más contigo que... Sara, ¿tenías 20 años? Si tenías 20 años, sube más la vela. Yo creo que para mí tenía cerca de 30. 27, 28, para mí, no sé. Tienes mucha pena, ¿verdad? Voy a ponerle otra vela. Sara, ¿por qué no te acercas al detector que tienes justamente delante? No, compañera, ponle tú la vela. ¿Se la pongo al lado de la otra? Vale. Se ha apagado. Se me va a apagar la vela. A ver si la puedes encender con la cancha y le llevas el vaso de agua, compañera. No, compañera. El agua y la vela. La vela se ha apagado. Se ve que no me da cuenta y se ha apagado. Dame un poco más de luz. ¿Quieres luz? Sí. Te he apagado. Así. Sí. No. Sí. 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 ¿Estás usando las manos algo? No, no. Sandra Dávila, estamos en un restaurante abandonado. Chara, ahí te ha dejado mi compañera un vaso de agua y otra vela. Chara, ahí te ha dejado mi compañera. Chara, ¿sabele más la luz de la vela? ¿Puedes coger más luz de la vela? Chara, ¿sabele más la luz de la vela? No, dejamos la vela sola. Vamos a desculpar porque vamos a bajar un poco, bueno, a quitar la luz completamente. Vamos a bajar con la luz de la vela. Vamos a bajar con la luz de la vela. Sara Si estás al lado del vaso de agua ¿Puedes subir más las llamas de las velas? No tengas miedo Acércate al agua Te lo hemos puesto para eso No tengas miedo ¿Podríamos hacer una cosa? ¿No me traje la compañía? Vamos tú y yo, Ricardo Y cogemos la cámara de visión nocturna ¿La quitamos? No Vale, vale Porque ven es tú, pero me da igual Quitamos la cámara de visión nocturna Vale, va a ir a estar aquí Vale, si oís detectores o pasos o algo Son mis compañeros que van a por la cámara de visión nocturna Vale, son los compañeros Vale, son los compañeros Eh, compañero, ¿traéis algún detector de sonido? Sí Vale Trátelo aquí Vamos a ponerlo ahí, adentro ¿Adentro? Sí, vamos a ver si interactuara con el de sonido ¿Por qué? Sí, vamos a ponerlo ahí ¿Vamos a ponerlo ahí? ¿En qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el de luz? Permiso. ¿Vas a apagar aquí el de luz? ¿Se queda? Sí, el de ahí adentro también. Solo queda para casa ese. ¿Vas a apagar el de luz? Estoy otra vez el de luz. ¿Eh? Sí. Estoy el de luz. Vale. Sara, te hemos puesto un detector de sonido, ¿vale? ¿Puedes acércate a él? ¿Puedes acércate a algún sensor, Sara? Como estás bien, ¿no? Te estoy dando mi ayuda, ¿vale? Para que llegues a la luz. Te hemos puesto vela y un vaso de agua. Ahora, ¿te puedes acercar al aparato, por favor? Vale, la cámara va. Vale, la cámara va. Vale, la cámara va. Se nos ha apagado. Si dejamos aquí grabando la cámara visión de los tomos, con el vaso y las velas, nos vamos a otro sitio. Sí, vale. Dame un poco luz, compañera. La que sí, pero viene de ahí. Sale de ahí, de la habitación. Es que está ahí, pero le da miedo. Le da miedo lo... Los aparatos. Impide, impide. Sara, no te va a pasar nada. De verdad. Bien, ¿has oído? Eso parece como si hubieran tirado algo. Sí. Es cuando hemos ido al coche, Ricardo y yo, es como si me hubieran tirado algo. También. Mira. No, sí, sí. Es que ha sonado como si hubieran tirado algo. ¿Y si pasamos dentro? ¿La ves? ¿La ves dentro? Es que es el más movimiento que se ve. ¿Qué es dentro? Es dentro. No sé por qué hago eso. El otro día era por fuera. Ahora parece que está... Ahora es como si estuvieran por dentro, sí. Pero porque es... Pero porque es... Yo para mí que quiere... El chico que hay aquí es lo que quiere es despistarnos. Para que no podamos atender a la ayuda de la chica. Ayudar a Sara. Lo que no quiere es que le ofrezcamos la ayuda, que no la ayudemos. Entonces, por eso él está como haciendo ruidos, tirando cosas para despistarnos. Para despistarnos. Pero es que Sara está aquí. O sea, es que está aquí adentro. Entonces, yo creo que lo están haciendo por eso. Dar golpes a ver si entramos y no le ayudamos a Sara. Sara, no te preocupes. No tengas miedo. Es que a ver cómo lo hacemos. Compañero, dejamos aquí la cámara nocturna. Y dejamos también esta cámara. Y nos alejamos, aunque sea cinco minutos. Eh, pero... ¿Qué pasa? Otro golpe. Ya, pero... Como de cristal. Por dentro, ¿a qué sí? La bajamos... Así. Y nos alejamos nosotros, aunque sea cinco minutos. No te tengas miedo a los aparatos, Sara, de verdad. No te tengas miedo. Hemos venido a ayudarte. Para que te vayas hacia la luz donde te corresponde. No te dejes embaucar a la entidad hombre que hay aquí. Es que para mí que vienen, los golpes son para mí que vienen del baño. Para mí. Pero es por eso, ¿vale? Porque no quiere que nos centremos en ayudar a la chica. ¿Vale? Quiere que estemos pendientes también de él. Y lo que quiere es eso, que nos pasemos por dentro, nos vayamos para no ayudarla. Vamos a retirarnos un poquito, dejamos el directo ahí así, conforme está. Y nos retiramos un poquito, a ver qué es lo que ocurre. Hemos dejado la cámara de visión nocturna, puesta, delante del directo ahora mismo. Vamos a retirarnos un poquito, a ver qué es lo que ocurre. ¡Gracias!